¡Anacleto! ¡Anacleto! ¿Qué? ¡Con música! De la buena, ya sabes. No sé cuánto, pero... ¡Oh, mano exclusivo! ¡Era este! ¡Esa no, no, esa no! ¡Déjate! ¡Ay, no! No, no, yo la que ya te... Esta irá. Esta se llama... Puedes poner la de... A ver, cuál, cuál, cuál. ¿Cuál? No sé, dime tú. No sé, dime tú. ¿Qué? ¿Qué? El Diablo de la Lima ¿Jugamos el padrón tú, Diego? ¿O quieres jugar el de la copa? ¡Aribel! O sea, te ponle esto tú a Anacleto Ok, tú... ¿Añuel? ¿Por qué no irá? Por ejemplo, es un ejemplo, tú agarras a Diego y yo agarro a Anacleto Y el que llegue a los 20 puntos de la copa, pues... No sé qué ganar Elija el que quieras, yo me voy con el que está Es que va a estar bien bañado, pues tú y yo lo somos los... ¿Qué? ¿A Diego? Bueno, yo Anacleto Una tarjeta de 25 dólares A la verga ¿Anacleto sí o qué? Sí O sea, pero... Por ejemplo, sí... ¡Espérate! ¡Está hablando el jefe! No, déjame... ¿Cómo se llama? Que, por ejemplo, si yo gano con Anacleto Por ejemplo, yo y Anacleto le ponemos la mitad y luego ya Y ya, pues, compramos la tarjeta o... ¿Cómo? O va a ser una para cada quien Pero no se vale quedarse escondido Tenemos que ir a la garra y todo eso Está bueno de esconderse todo Ayer es lo que estaba jugando con Diego, pero... Vato, no pude matar ninguno No pude llegar a ningún punto y que no, no, no Mejor renuncié Anacleto, vamos a echar ganas, Anacleto No No Ey Si ustedes ganan, este... Digo, si nosotros ganamos Nos la van a pagar a cada quien Si no me la pagan a la garra, no sé qué rato ¿Mande? ¿Pero cuándo tenemos que entregar la mercancía? Ah, qué rato Ah, qué rato Anacleto le vas a echar ganas, Anacleto No creo que la pague Ah, espérate Si... 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 ¿Cómo se llama? Si nadie llega a los 20 puntos no cuenta, eh ¿Por qué? O si llega... Por ejemplo, si llega... No, nada, ni loco, tiene que llegar a los 20 No, nada, ni loco, tiene que llegar a los 20 ¿Por qué qué pasa si yo llego, si... Ustedes solo hacen un punto y no otro cero? No, nada, ni loco No, nada, ni loco No, nada, ni loco No, nada, ni loco Ya se va a acabar lo uno Vato, yo tengo 400 y no me quieres dar tornillos Tengo un mello Anacleto, ya vete saliendo la partida, ya ha moldeado, ya se va a coger Ah, no, no, no Yo ya agarré mi recompensa ¿Estás listo? 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 ¿Ya puedes poner la música? ¿Ya? ¿No? ¿Por qué luego no? ¿No vamos a ganar? ¿Vamos a estar bien concentrados en la rueda? ¿O nos salimos del grupo y luego... ¿O no? No hay que salirnos mejor porque luego... ¿Dónde estamos, Llan? Yo hay señora de esos brazos, para que no los conozco ¿Cuándo no vamos? Bueno enviaremos mensajes cuando necesiten hablar con nosotros ¡Ah, la dame! Habla ¿Tú? Aníbal si me escuchas envíame Ya nos envías mensaje cuando hay algo para nosotros Hasta ahí Y también que me mande una foto Si me mande Tú Aníbal si me escuchas envíame un mensaje Porque a lo mejor No me mando el alto sex Aníbal, Diego Dale, tenemos 3 horas Wey ¿Por qué no estás en tier 84? Yo estoy más alto tier que tú ¿Qué le gustas o qué? ¿Qué le gustas? Seventy Siete cero ¿Tú? Seventy No O sea, con ganas de... Vatos de la bombita De la bombiga ¡Diam! Manacleto con Río y 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 Río. ¿Qué le gustas? 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 ¿Cómo se llama? ¿Para agarrar puntos, vato? No, no. No sabemos dónde está. En el top 10 nos dan 2 points o 3 por ahí. ¿Vamos para acá? ¿O para acá? Vamos para acá. Para acá. ¿Seguro? Porque si va a haber gente allá. No, no sé. ¿Dónde, dónde? Acá, acá, acá. Porque si hay luz allá. Bueno. Hector, te cae bien. ¿Quién? Hector. ¿Cuál? ¿El que estaba con nosotros en el lunch? Sí. Sí. ¿A ti? No, no. Vato, va a caer gente. No manches. Va a caer solo un dúo, ¿eh? No, no. Ponte el tiro, ponte el tiro. Vata, hasta frente, güey. Todo lejos hasta acá, la verdad. Este vato. Cae cerca de mí. Ellos van a caer como lejitos, lejillos. Si no es más... A la perra, güey. Tengo un medio. Uy, yo también, güey. Porque un vato está conmigo. Está acá. A la perra. Si necesitas ayuda en corto, dime, ya sabes. ¿Te hiciste daño o te dispararon? Me hice daño solo. Me caí en la perra. Vale. Ten cuidado que... No tengo pistola. Si lo escucha, suelve y ya sabe. No importa. Lo suego, lo suego. Como arriba de mí, arriba de mí. Ya, ya voy, ya voy. Oye, están abajo, están abajo ahora. Están yendo por mí. Oye, están yendo por mí. Están arriba o? Ajo en esto. Están arriba de mí, sí. Están arriba de mí. Oye, están acá, están abajo. Tumba uno. Acá está, acá se tengo. El vato tiene chaganes. Aguas. No, 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 no. Tengo fogata. ¿Quieres? Sí. Dale, dale, dale. No, ¿sabes qué? Dale, la pongo allá porque luego qué pasa si... ¿Cómo se llama? Si te toca o no toca. Hay que ir por aviones. Aquí hay uno cerca. Un avión. Esto es una mejor pump. Yo necesito una shotgun buena porque tengo solo una táctico. Yo también. Un avión. Uy, ya me encontré una yo. Después de esta casa ya voy yo por el avión. No, no, no. ¿Disparas tú? No. Acá hay un mech que... Déjamelo yo. Ah, no, no, ya vienes aquí. Vente, vámonos ya porque no hay aviones. Ay, ay, ay. Cáele pa' que ir acá y si hay aviones. ¿No tienes miedo de qué? Solo te digo que solo puedes llegar hasta 500 aquí, eh. Te dices más daño. No. Bueno. Hay que ir aviones. ¿Te llevo en un avión o nos vamos separados? Nos vamos. Vamos. Juntos. Va. Mejor pongo la fogata, ¿no? No, no, no. Uy, una heavy. Ay, ahí es una corredera. Ay, no, ya tienes. Ahí tengo uno, no, 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 no. Ahí viene la storm. A la gana. Me dice si ves gente para llegarles y... ¿Para dónde? Vamos. Donde haya gente. Solo creo que nos faltan 12. ¿O quieres bajarte? O no. Hay que quedarnos aquí en el avión a ver dónde va a ser el otro círculo. ¡No! No voy a... ¡No voy a que tú sesión a lo... ¡No voy a que... No voy a que... Lo que tú quieras. Dime qué. ¿Dónde está la gente? Todo se está escondiendo de seguro. Sí. Todo se está escondiendo. Pato, yo creo que hay gente en Plaza Park. Que se entera, güey. Pato, no hay gente, nada. Toma, ya. Mira, vamos por ese globo, Pato, ya que no hay nada. Tú lo agarras y yo me quedo en el labial. No hay nada. Una big pad, no hay nada. No hay nada. Fue por accidente que... Porque se me estaba cayendo. Me lo tomo. Me voy a tomar el big pad. Ah, no, no está aquí. Está arriba. Y ahí hay uno, ahí hay uno. Un big pad. Ah, no, no es. No manches. Ay, embellece, dale. Vamos a hacerlo bien. Aguas. Alex, en corto, en corto, en corto. ¿Para qué, Monse, no vamos? Güey, no hay gente, güey. Están escondiendo, güey. No vamos. Yep. En el caso... En el caso. En el caso. Ahí va, déjame checarse. Ahí va. Hay gente en la montaña. Hay gente en la montaña. No llega. No, güey. No llega. Ah, le quite. Vato, dime que te bajaste. Hay otro, hay otro acá. Ya sé, ya sé. Aguas. Aguas. Aló. Pato, eres bien pro. Damn. Aguas, aguas, aguas. Aguas las caras o las eche? Ah, agarras las caras mejor. Ahí más gente, ahí más gente. Aviente de, no sé qué, no sé, aviente algo. Aguas, aguas. Aguas, aguas. Le paso... Ay, un avión, vato. No sé, nada más que ir por el círculo, vato. ¿Tienes saltera o algo? Tienes. Yo tengo saltera. No importa, vente. Aquí lo esperamos, vato. Aquí lo esperamos, calmada. Oye, tenemos un punto. Ya sé. ¿No sabías? No, güey, pero no está bien. Tienes rocket ammo. Espérate. Le quite 26. A brincar. Le toqué una vez. Una está acá y la otra está de lado. Una de la oeste está acá. Acá hay uno en 170. Ah, sí. Tienes rocket ammo. 40. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Uf, su mecha. Vato. No sé cómo lo hice, vato. Vato. Ay, ay, ay. No sé cómo lo hice. No, falta uno más para los 2 points. Vente, caele, caele, caele. Vato, no sé cómo lo hice, vato. ¿Sí viste eso, verdad? Sí. Vamos a poner la fogata, mi patrón. No, 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 no. Vato. Me siento más pro. Ah, ya vi gente, patrón. El otro dato que estaba ya así, está ya. 196 eran de los que le estábamos bien tocados. Muévete, Natalia, se queda parada. Vente, hay que subir la monza. Vente, vente, vente. Se creen bien acá, vente, vente, vente. Yo controllo, yo controllo. Aguas, aguas. Mueren, cortan, cortan, vente, porque van a querer llegar más a altura. Oh, acá está, acá está, acá está uno. Ah, ya. Pati, no hay que bajar porque no sabemos de dónde hay más gente. O están peleando ya. Vente, 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 vente. Vente, vente, vente. Sí, vente, vente. Abajateo. Damn. Oh, ahí se nace en uno. Buena, buena, buena. Déjalos que ya se pelean, ¿no? Aguas, aguas, aguas. Ah, me están enterando. Cáele, 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 cáele. Ven, ven, tengo minis, tengo minis. Ya tengo, ya tengo, ya tengo. Ah, bueno, yo me lo llevo entonces. No tomas roques, no tenés más. No, ya te di todas. Tengo roques. Güey, ¿lo sobrevivieron? ¿Me te dicen off? ¿A qué nota? Ya no se mueren. ¿Tumba más? ¿Tumba más roques, no? Mira, le toqué dos veces. A la una me quiso hacerse. A mí también, güey. Va tú solo. Ahí está ya. No, no, no. Ahí está ya. ¡Uy! Bueno, si estuviéramos roques, ya se hubieran muertos todos estos vatos. Creo que está ahí nueve. Si revivieron a los otros, ya hay roques. Ya sé ahí abajo, pero ni modo de vato, pues. En modo de ser taberna. Bueno, ahorita la pones para irnos por aquí. Pero ahí está. Mira, 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 mira. ¡Hala mierda! ¿La pongo? ¿La pongo? Sí, aquí, aquí, aquí. Mero aquí, porque ya no muy lejos, eh. Ah, espérate, no. Ah, este vato. Creo que se estaban peleando. ¡Sí! Ah, no. Espérate. Ya, vete, vámonos, 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 vámonos. ¡Corto! No bajes de la montaña, no bajes de la montaña, aquí me grito. Hay que esperar a los de acá. Sí, man. Deben estar tocados, o sea, que las tormentas. A la huele, casi me empujas la verde. Ah, están aquí abajo, están aquí abajo. Ay, la vida. Uno está acá. Uy, let's go, baby. Vente, bájatela de aquí, vente, vente, vente. ¿Cuántos eran? ¿Solo era uno? Era, uno está acá. ¡Ahí está, ahí está! ¡Han a la casa! ¡Ah, allá luego, chus! ¡Han a chua, abby! ¿Quieres ir? ¡Han a otro saldangar! ¡Nada, nada, 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 hay que dejarlo. Pero se están peleando ya. ¡Oh, casi le he pasado! Tengo saltadera. Mira, mira, ya acá, irá, acá. Ya sé, ya sé. ¡Oh! 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 Nomás queda en este... Un dúo y un solo, creo. Porque hay un solo aquí. Mira, mira, ahí está. Uno está acá. Ok. Vamos a saltar. ¿A saltamos? Ya, ponla, ponla, ponla en corto. Ya, no mucho, no mucho, no mucho. Ahí. ¡Dale, ven acá! ¡Vámonos! A la montaña, a la montaña. También van a crear los batulos a llegar a la montaña. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Dejalo, dejalo Vente, yo me caí, vente, vente Deja, subo, deja, subo, no bajes, no bajes, no bajes Este vato, a ver, mueven porque no van a llegar Ya no llegaron Se destruí Alas, ven Tanto, ¿qué hay que ahorita siente? Aquí está Ya voy, ya voy Ya me está temblando todo Dame rockets, dame rockets, dame rockets, dame rockets, nos falta uno Un dos, ya, dame rockets Ten Vamos, vamos, vamos Cortos Güey, podemos ganar esta, güey Ahí está, ahí está Alas, damn Ala, verga Calmao, calmado, calmado No se me muera, no se me muera Ala, ala Oh, le atacó una de ellas ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, pola! ¡Me tome! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, déjeme tocar al otro! ¡A todo el show! ¡Bueno, bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Bye!